Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. ¿Cómo se imagina usted su vida sin un teléfono celular? Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Payaneses salieron a las calles a protestar por el bloqueo de la vía Panamericana. Ya van 24 días de paro. Emergencia en el norte del Valle. Hay desbordamiento de algunos ríos, quebradas y deslizamientos en Bolívar, el Dobio, Roldanillo, La Unión, El Cerrito, Obando y Río Frío. Gremios económicos del Cauca, como el Lechero y la Industria del Fique, ya reportan pérdidas millonarias. En Cali son reportados como hurtados tres celulares por hora. La modalidad más usada por los delincuentes es el atraco a mano armada. Y en deportes, desazona entre los hinchas escarlatas por la segunda caída en casa. Extrañan a figuras como Aristegueta y Segovia. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con nuestras noticias. Los fuertes vientos de ayer dejaron a su paso techos.